¿Cómo cargar una lotización directamente desde Google Earth al programa DirectCAD? Actualmente la última versión del programa DirectCAD permite interactuar de manera rápida y dinámica con el software Google Earth Pro. En este software nosotros podemos desarrollar lo que son gráficos de lotizaciones, caminos, casas, límites prediales, etc. Estas lotizaciones se pueden desarrollar para proyectos del tipo rural y proyectos del tipo urbano. La herramienta que vamos a utilizar para la gráfica de estos elementos van a ser agregar ruta para poder definir las carreteras y vías principales o secundarias y agregar polígono para poder definir lo que son los lotes o los límites prediales. Una vez que se tenga graficado todos los elementos que van a ser utilizados en el proyecto, todas deben encontrarse en una sola carpeta. Posterior a esto, la carpeta se va a guardar con el formato KML. Luego nos ubicamos dentro del programa y vamos a ubicarnos aquí en la parte superior izquierda y le vamos a encargar mapa de lotización. Aquí debemos seleccionar el archivo donde estamos guardando y seleccionar el tipo de archivo que vamos a cargar, que son datos de Google Earth en formato KML. Le damos en seleccionar y abrir. Y como ustedes van a poder apreciar, el programa lo que va a hacer es interactuar directamente con el programa Google Earth, leyendo cada uno de los puntos que se ha graficado en el programa, como son las coordenadas este norte altitud y la zona UT. Le damos en aplicar y como pueden apreciar, se grafica directamente en el programa, en el entorno gráfico de DirectCAD, todos los elementos que han sido graficados previamente en el software Google Earth Pro. Aquí le podemos dar, por ejemplo, mostrar todos los puntos y como pueden apreciar, se grafica cada uno de los puntos que han sido tomados dentro del dibujo, dentro del programa Google Earth. ¡Gracias!